¡Vámonos! 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 Muchacho, yo solo voy a ir jugando, que yo me estoy provocando, y tú me estás equivocando, ya no soy tu reina, muchacho. Yo me he estado notando, que estabas imaginando, que yo bailaba para ti, mamá, que uno de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada. Me he estado notando... Yo ya me taughto que pasa, que iba todo y recarga, que yo lo voy a ir jugando... ...ya bien, que la semana que me mio yo ya no quiero have to verge en sa size. ¡Gracias!